¡Hola gente de YouTube! Soy SailorPikachu17 Y el día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Bayonetta Pues bueno, el último día habíamos estado recorriendo la trinidad de la realidad Es decir, el infierno, el paradiso, bueno el infierno no El paradiso y el mundo humano junto con Cereza Hemos luchado contra varios ángeles que han querido llevársela Y hemos encontrado a Luca antes de partir hacia la isla del grupo Itabol Y le hemos encargado el cuidado de Cereza Así que bueno, creo que el día de hoy toca a vos, así que vamos a ver Capítulo 8, La Virtud Cardinal Temperance Y antes de empezar me gustaría disculparme porque no ha habido Bayonetta Tres semanas básicamente en el canal Porque los capítulos que había grabado accidentalmente los borré Así que estoy regrabando estos capítulos Así que bueno, vamos a empezar Pero antes que nada voy a ir al infierno a hacer tratos con Rodin No tengo idea de qué juego me estás hablando Rodin Pero bueno, vamos a ver Voy a comprar accesorios a ver si me alcanzan Por ejemplo, no, no me alcanzan No, es que está muy caro Bueno, después voy a comprar eso Ahora voy a comprar los tesoros Que eso sí me han comentado que creo que esto Perfume para brujas realizado con distintas fragancias Te permite vestir un traje a juego con las durgas Vamos a ver, compremos esto ¿Cómo se usa ahora? Es mi pregunta Creo que esto me puede cambiar el atuendo de Bayonetta Que mira, cambiarle el outfit No viene mal, eh Bueno, vamos a darle ya al capítulo Bueno, vamos a ver la Wicked Los Ángeles ¿Ves qué es esto? Auditio temperantia ¿Aquí estoy? ¡Soy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué invocamos ahora? Un montón de puños Bien Bigatón Dame ese brazo Gracias Muy bien Dale ahí Bien Hemos reventado Uy, 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 que me da, 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 me da Uy Mejor me cubro ahí No, no, no Oh, shit, me dio ¿Dónde estás? Vamos, dale Uy, que me tiró a sus mierdas Uy, esquiva Bueno, a buscar otra vez el punto débil Lo estoy viendo Vamos a ver Está aquí Uy, 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 me matan, me matan Vamos, clímax Clímax, clímax Uy, estoy a un golpe de morir, eh No importa, ahora me curo Me vas a dar ese brazo también, ¿sabes? Toma Vamos, Gigaton Dame ese brazo Muy bien Un segundo, que Bayonetta está en la mierda Ahí Muy bien Vamos a ver Está escurriente con un campo de fuerza Debes tener algún punto débil en algún lado, como aquí Ahí está Así no me dan esas mierdas ¿Qué pasa si te doy aquí? ¿Te duele? Uy, se está desmoronando Vamos a ver Aquí hay otro Uy, 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 uy Cuidado que se tira Rashio Cuidado Para atrás Uy, no es malo Vamos, que ya le queda una sola barra A ver, creo que le queda otro punto débil Y ya la cabeza Está aquí Uy, cuidado que se tira las mierdas estas No, vamos con Katana mejor Uy, cuidado que saca otra vez las mierdas Ah no, pero ya está Ahora imagino que ese campo de fuerza de la cara Va a desaparecer Sí Ya ve el último punto en el que hay que darle Cuidado que va a tirar hiperrayo Uy, no veo nada Pero estoy esquivando Es lo bueno Uy, cuidado que tiene sus mierdas aquí arriba también Au A mí no me comes Oh, está tonto, está tonto, está tonto Vamos a repartir ahí Cuidado, cuidado Cuidado, no veo nada No veo nada, no veo nada, no veo nada Ah Que serpientes de mierda Uy, casi me come No, nada de hiperrayo Bueno, les tira Uy Vamos Uy, uy, uy Que me tira el racho láser Vamos Vamos Oh, no me da, no me da, no me da, no me da, no me da No me da No me da Me mata Un segundo Cuidado, 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 cuidado Vamos a repartir por detrás y ya está Oh, shit, las mierdas estas que tiran Vamos, que ya casi está Vamos, 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 que se puede Vamos Clímax Va, va, va ¿Qué vas a decir? Gatorrengan King Kangu ¿A dónde vas? Eh, LOL A ver, ríete de esto Eh, LOL Au Au, bayoneta Ah, sí, claro, los demonios tienen que comer, claro, sí Bueno, nos vamos Espera, ¿que me dejo algo? No, creo que no Jan Pues bueno, cerramos capítulo Vamos a ver que sí, me penalizan por usar objetos Que sí Sí, Subarashi Bueno, un trofeo de bronce de De cereza, premio y bueno Bono por jefe Pues muy bien Bueno, vamos a jugar al ataque de los ángeles Sí, sé que últimamente lo estoy llamando mal Que no es casa ángeles, pero bueno Vamos a ver, bien Oh, shit, digo, no voy a gastar ninguna bala Oh, fuck Algún día les daré a todos Pero no será hoy Es que no me alcanza pa' na' Sí, así que conviértelo en anillos de Sonic Que renta más Pues bueno, vamos a ver Movamos el amiibo de Bayonetta Al siguiente punto Para ver que nos toca el siguiente día Pues bueno, el siguiente día tenemos Capítulo 8 Ruta 666 Mmm, interesante Pues bueno, chicos Sé que no ha sido un capítulo muy largo Pero bueno, hemos tenido una batalla con vos Que no ha sido nada fácil De decir verdad Así que vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Y el siguiente día continuamos Así que nada Espero que les haya gustado Como siempre no olviden comentar Suscribirse Darle a like Y seguirme en Twitter Adiós